¡Hola que tal a todos! Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truth Simulator A un reto que vamos a hacer el día de hoy con mi hermano y pues como ya les había dicho ahí en comunidad Consiste en pasar todo el espinazo del diablo con este Kenworth T-800 sin carga obviamente Y pues el que se haga menor tiempo vamos a llegar hasta aquí hasta esta parte donde ya se terminan todas las curvas Aquí justo a la autopista este es el último trayecto cuando termine esto pues yo diré ya Y en la pantalla va a aparecer como el cronómetro donde pues va a estar midiendo el tiempo que nos estamos echando Así que pues sin más decir este vehículo trae un motor de, esperen que no lo recuerdo Vean 550 caballos de fuerza con una caja de cambios de 12 velocidades Está perfecto para enfrentarnos a todas esas curvas Y pues de primero voy yo, luego va a ir mi hermano Así que sin más decir vamos a arrancar, vamos primero a calentar el motor Espere que lo tengo en séptima, vamos a poner por acá algo Ubicar esto de la velocidad Y pues vengan, ahora sí, vamos a ver, ahí está en primera, séptima, eso ya Estamos ahí calentando el motor Ay, esperen, solo está Falexito el día de hoy Espere Bajarle un poco de volumen a eso Ya Ahí estamos Y pues, esperen, 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 esperen Aquí, aquí Arrancamos a la una A las dos Y a las tres Ya Ahí nos vamos Empiezo yo con esta impresionante carrera que nos vamos a meter el día de hoy Vamos a ver cuánto tiempo más o menos nos hacemos Ahí en la pantalla les estará apareciendo Y empezamos ahora sí Desde el salto directicos hacia Mazatlán Y pues yo creo que más adelante me voy a quedar callado Porque pues ya voy a necesitar más de concentración Voy a necesitar estar ahí desconcentrado con el volante Pero pues bueno, por el momento las curvas no son tan, tan graves que digamos Así que pues vamos a ver, vamos a ver quiénes, eh Quiénes ganan la, la apuesta Porque yo dije que comentaran ahí abajo Eh, quién creía que ganara Vamos a ver si gano yo o gana mi hermano Ahí vamos, sí Qué aventura, qué locura, vean Ahí vamos Y pues allá está la otra carretera El túnel Eso Uy, 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 ya me empezó a dar un poquito de miedo Ay, jeje Ya empezamos Ahora sí a entrar en las curvas Y pues venga, necesitamos ser revoluciones Como nunca Como Dios manda Necesitamos revoluciones Y pues no me importa el motor en este momento Lo que me importa es ganar Eh, sube, 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 sube Continúa, continúa, continúa Ahí estamos Ahí estamos Y pues por acá va un carro Ay, va un cochecito No alcanzó Ay, va un camión Eh, jeje Ahí está Vamos, vamos Todavía no Todavía no llego a las curvas Ay, 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 ay Uy A ver, a ver Que me siento como novato Me estoy sintiendo como novato En el momento en el que tomo esas curvas A ver, me faltas como más potención Si hubiéramos puesto un motor de 600 caballos de fuerza Para correr un poquito más, ¿no? Para correr un poquito más Y pues ir parejos Ahí vamos Ahí, ay, ay Uy, 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 uy Ágale, ágale Todo se vale Todo se vale Todo se vale Todo es que gane uno el reto Todo es que uno gane Que nada importa Eh, vale Ahí estamos, ahí estamos Urbano Uy, cuidado Se voltea Cuidado Se voltea Obviamente el reto lo teníamos que hacer así Sin carga Eso, eso Cuidado con las revoluciones No lo voy a dejar bajar Por una del mundo A menos de 1500 A menos de 1500 Nada de eso Que se mantenga así Toca mantenerlo así revolucionado Como si estuviéramos en una carrera Vean, ahí vamos Y pues se ve bien el vehículo A ver, desde el exterior Uy, no, pero la curva así no la puedo tomar desde el exterior No, eso es prácticamente imposible hacerlo Y pues, uy, 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 curva, curva Y me lo llevé, me lo llevé Y también me llevé eso Uy, vamos a ver quién termina con más Con más daño Eso también es como parte Y ya no sé en qué cambio voy Porque, ah, se me perdió Se me perdió el Ya me dice que visite el La revisión para que Pero no, no importa Ahí tengo la palanca Simplemente es de Estar concentraditos En cuanto a lo de los cambios Ahí vamos Eso Eso, pues ya llevo como unos 3 minutos Más o menos Y le pegué, le pegué al bomber Le pegué al bomber Y pues yo creo que ahora va a empezar la apagadera El vehículo Porque ya tiene 17% De daño Uy, 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 uy Ahí vamos No No, 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 no No, 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 no No sé dañe, no sé dañe, no sé dañe De que no se volteara Pero pues igual siempre se fue el voladero Sí, pues lo único que hice fue poner cámara cero rápidamente Y, uy, otra vez lo golpeamos Es que esos bajones son bien Son bien peligrosos ahí Sí, lo único que hicimos fue poner cámara cero rapidito Y luego llegar y Y ponerlo en la carretera Porque donde lo dejemos meter un golpe No, pues ya que, madre Ya se pierde todo No, es que no se puede ir a la misma No se puede ir a la misma Uf Y llevamos como 5 minutos Sí, más o menos 5 minutos Porque arranqué en el minuto 1.50 Sí, bueno No me voy a poner a hacer cálculos en este momento Porque pues voy concentrado Aquí en esta parte Ay, 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 ay Fue madre Eso Tranquilidad, tranquilidad A la hora de conducir A la hora de conducir Por estas curvas Falta como el freno de mano Para hacer como derrapes Y... Fue madre ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Inclusive vamos a tratar de meternos Simplemente en nuestro carril A ver, vamos a ver Vamos a ver Si hace falta como un poquito más de velocidad Para llegar más rápido A las de lo... A... ¿A qué? A las curvas, ¿no? Otra curva No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Maldito tráfico Ahí estamos ya Empezamos Empezamos a agarrar vuelo Uy, no, pero ya el carro Ha muy dañado Ay, 33 de daño 33 de daño No, que... Lo hemos metido una cantidad de golpes Pero los golpes más duros han sido estos Estos, así cuando hay bajones Tram, por ejemplo aquí Ay, no, no le pegamos Aquí no le alcanzaron a pegar Eso, cual de perder revoluciones Nada de perder revoluciones Amigo ¡Ey! Bueno, subimos ahí por ese invuro ¿Subieron? ¿Se vieron? Ahí estamos Y pues ya faltan las últimas curvas Ya falta poco Faltan pocos kilómetros Para llegar Y coronar esta Y luego continúa Mi hermano Me siento un crack A la hora de manejar Pues simplemente faltó Como que apareciera alguien Ahí para ponerle Un poco más De suspenso a esto Pero pues vean El carro a mí no me traiciona El carro a mí no me traiciona Él sabe que es mi preferido Entonces Él no se apaga Bueno, no invoquemos mejor Eso, no invoquemos eso Porque ahorita se apaga Y no vuelve a encender Hasta que lleguemos allá Tenemos que llegar con el vehículo Todo apagado Hasta la autopista Vamos a ver Cuánto tiempo nos hacemos Y pues ustedes Ahí ya mirarán Quién es el ganador Quién es el ganador De esta impresionante aventura Recuerden amigos Que si ustedes quieren Que sigamos haciendo retos Si tienen ideas Con mi hermano Pues nada más Dejen las ideas Ahí en los comentarios Y... ¡Hijo de madre! Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Pero aquí salimos Aquí salimos Porque salimos Ahí salimos Vean Yo creo que voy a perder Yo creo que voy a hacer Quedar mal A todos los que dijeron Que yo ganaba Yo creo que voy a perder Porque me he estrellado mucho Y eso me hace perder Muchísimo tiempo A ver Ahí estamos ¡Ay! Siguen las curvas más braveras De todo el trayecto Vean Las curvas más braveras Y... Y cerradas ¿Y qué? Y todas son seguiditas ¡Uf! ¡Uy! Dame fuerza señores A ver Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿Qué comienza de esto? ¡Uy no! Todavía siguen Vean Todavía siguen Estoy como cansado El brazo Nunca les había hecho Esto así tan rápido Es que vean Toca Toca tener unos movimientos Demasiado bruscos Y... Aquí nos fuimos A ver Eso, eso Ay Otra vez A bajar las velocidades ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Ubícate, ubícate, ubícate! ¡Ubícate! ¡Primera, primera! ¡No! ¡Puede ser! ¡Ay! En realidad lo siento mucho Si hago quedar mal A todos los que estaban comentando Que yo... Que yo ganaba Pero pues Es que ya me veo Como en las últimas Ya me veo perdiendo Porque es que ya llevo Demasiado tiempo Aparte de eso Me llevo estrellando demasiado Eso, eso, eso Ahí vamos bajando las velocidades Uy, me toca estar Hasta así Piloso con la... Con la palanca Y pues ya vamos a terminar, amigos Vamos a terminar Vamos a terminar Dale, 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 dale Dale, dale, dale Cuando pasemos Cuando pasemos ahí La... La primera... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Aquí está la meta Uy, ya, ahí fue Aquí termina Todo esto, amigos Uy, me eché un resto De tiempo Pero el vehículo No se apagó No se apagó El carro Por nada del mundo Así que pues bueno, amigos Esto ha sido todo Todo La conducción mía Y aquí viene mi hermano Y pues bueno, amigos Acá ya nos encontramos Con mi hermano Para la segunda parte del video Para ya definir quién gana esto Y pues, ¿está preparado? Claro que sí Bueno, vamos A la cuenta de tres Bueno, entonces yo le hago la cuenta Métalo en primera de una vez Uno Dos Tres ¡Ya! ¡Arranca! Bueno, bueno Otra vez, otra vez Acá me la cuenta Hágale, hágale Bueno, entonces dejémoslo así Debo Como lo así Nervios, nervios Claro, los nervios Es obvio Es de entender Y pues aquí ya no voy a hablar de mucho Porque pues Es como para no desconcentrarlo Porque pues las curvas Sí son bien pesadas En realidad creí que me iba a ir Un poquito mejor A mí Pero pues vamos a ver Esto se define Acá en esta parte Son los últimos Minutos del video Y ahí va el T-800 Como si nada Vean Ahí va en el cambio 10 Y pues ya le dijeron Buen viaje Entonces pues esperemos que sí Esperemos que no se encuentre Tanto tráfico Porque pues yo no tuve tráfico Pero no De una manera tan agresiva Sí en unas poquitas curvas Fue que se me aparecían Pero pues Bueno, eso es así Le pensamos quitar el El tráfico Pero pues Y se lo quitamos Pero no sé Como que no se dieron las cosas Y pues ya cuando empecé a grabar Ya estaba así Entonces pues ya Vámonos así Pero pues bueno Ahí va Van el cambio 9 Y este vean Es que hay un amarillo Y con un prachi Ahí va Y nos continuamos Sube, 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 sube Vamos, yo es que haciéndole barra ¿No? Yo tengo que ganar A ver Vamos Ahí va Perfecto Pues vean Se defiende bien Eso es lo importante Ahí estamos En las curvas Ya empezaron los golpes Es un golpe Sí, son los más finos Que le va a meter Yo hice 33% de daño Vamos a ver En cuánto hace Ahí también se da cuenta A ver Uno Quién es Quién es más bueno Conduciendo No, simplemente lo definen Las curvas También lo definen Los golpes Porque muchas veces Me fui yo Contra Contra las rocas Pero pues Vean Ahí va Y pues eso Ahí viene Pues estas primeras curvas No son tan complicadas A mí en realidad Se me hicieron más complicadas Fueron las de Las del final Esas curvas Así Uy Como que Ya me Y pues uno bien cansado De los brazos Porque pues todas estas partes Lo hacen cansar Un poquito a uno Otro golpe Pero vean A él no se le da Que el carro Yo tantico Me pasaba algo así Y ya era como 5% Ya empezaron las excusas Ya empezaron las excusas Y vean Él se metió freno en motor Yo no pise para nada Eso Oiga Oiga eso Ya empezaron las excusas Claro Es que claro Yo tengo que ganar Ya tengo que buscar Una excusa Para no mentiras Ahí Porque igualmente Para qué voy a sacar excusas Si el vehículo A pesar de 33% De daño Nunca se me apagó Él mantenía siempre estable Entonces eso Eso era bueno Y a ver A ver A ver Eso Ya 1% Ahí va Y pues le falta No, no va ni en la mitad Del trayecto todavía Eso, eso, eso Le recomiendo Eso Que cambios Que cambios Así bien revolucionados Que funciona el vehículo Para mantenerlo Corriendo Y pues obviamente Hicimos esto así Sin carga Porque ya con carga Como que lo he picado Un poquito más Y pues además de eso Cuando hubo visto Ustedes un carro De carreras Corriendo con carrera No simplemente Es así Entonces Ahí le estamos Sacando el buco Todo parejo Ahí también Él tiene que tener Que haya fuerza Como yo lo hice Tiene el tráfico Está de día Ahora Todo está muy parejo A la hora De hacer el reto Pues obviamente Primero eso Y pues vean Ahí continúa Y Van No buena A 83 kilómetros Por hora Vean pues Yo no sé Yo ya como que por acá Llevaba un 20% De daño No Llevaba como 17 ya Pero vean A él le está yendo Mejor en cuanto No sé Lo del tiempo Yo creo que pues Todas las personas Que me estaban Que estaban No se tiene que caer Al voladero El tiempo que Que perdió ahí Yo lo perdí En las En las caídas En las caídas Al Al voladero Llevamos como parejos No yo siento Que le están Rindiendo más A mi hermano De verdad Que yo siento eso Pero pues bueno Ahí estamos Una duda Uy 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 Epa 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 Me compro el coro Vean Ahí estamos Bueno Me viene lo bueno Ay Lo buenísimo Y las curvas del final Si Ni que decir Mejor dicho Me voy a quedar callado Creo que no voy a hablar más No se metas No se metas Ay no No De la séptima De la séptima Eso Eso Ahí está Ahí se va Ahí se va Ahí se va Déjelo Déjelo Uy Se cansa uno De los brazos ¿No? Sí No No va a cansar Claro Es que Es que Obvio Uno en la vida real Nunca conoce Esa manera Tan agresiva Uno maneja así De manera prudente No No está mandando Esos cabrillazos Todo así Pero pues bueno Ya le falta La prueba final Es como Sin las últimas curvas Que ya son Cuidado 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 Dele Séptima Séptima No me digan los cambios Yo no cambio Háganle bueno Ahí está Curva Curva Se dio la de intermitente Esa ya Ya la apagó Ahora se apagó ¿Quién es? Al rato va a depreciar Velocidad Eso 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 Uy Maripa No Háganle Háganle Para cero Háganle Háganle Se le fue Se le fue Háganle Háganle No Ya ahorita Si perdí con eso Yo me estrellé También a lo último Entonces Vamos parejos Vamos parejos Eso Eso Continúa 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 Que tal uno Y ir de uno De copiloto Pues en realidad Yo soy como El copiloto Del día de hoy Estamos Pero yo vi en el camarote Yo vi en el camarote Simplemente siento Como Como el vehículo Se mueve Ya casi Ya casi Deben de faltar Como los 50 km Más o menos Calculo yo Yo creo que va a perder Porque yo freno mucho Cierto Yo también Yo también estoy viendo eso Yo también estoy viendo eso Que usted frena Como que no Yo ese freno Prácticamente Lo pise como dos o tres veces De resto casi no O sea Métale Métale acelerador Y simplemente De volantazos ahí Así era como Yo así A veces el vehículo Se me dio mucho Hacia un lado Usted verá Usted verá El que va conduciendo Usted verá Como le hace Pero no No creo Vamos a ver Ustedes son los únicos Que saben Porque Ahorita editando el video Vamos a poner el El cronómetro Y nosotros no sabemos Quien hizo menos Ajá Es que Ese es el problema Que nosotros no sabemos Quien Quien hizo menos Porque No tenemos el cronómetro Simplemente Ahí en la edición Les vamos a poner A ustedes Ustedes son los que van a ver Ustedes son los que van a responder Quien fue el que ganó Y todo eso Pero para eso Ay En la misma que Ay Ágale 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 No importa No importa No importa Esperaron los cambios Ya Ahí está Y el celular No se lo hace Ya Les dé las así Les dé las así No importa No importa A ver Termine Eso Ya las apagó Ahí está Eso está como muy caro Cierto Eso mismo Dije yo No pero ya Esas son las últimas Curvas Que se ven Se ven corticas Pero sí Están algo Las últimas Pero son algo largas Son algo largas Las personas que pues nos conocen A nosotros Dicen que Que hablamos muy parecido Pero pues en realidad Nosotros no nos parece No nos parece eso Y pues ustedes también pueden dejar Allí abajo en los comentarios Si les parece que mi hermano Habla igual que yo Porque pues si es así Entonces algún día Que yo no esté Le digo Hermano pues grabé un video ahí Y me colabora en el canal Y pues ustedes prácticamente No van a notar Entonces dejen ahí abajo En los comentarios Si en realidad les parece Que hablamos parecido Porque pues Él ha hablado harto En el transcurso del video Entonces pues ustedes Nada más dejen ahí En los comentarios Si les parece que en realidad Hablamos parecido Eso Ahí ya está terminando Ya le falta un poquito Son las últimas curvas Yo sé cuándo es que Tiene que Creo que usted me miró Cuando Ahí yo sé Yo sé Ahí él miro cuando Cuando se termina la La carrera Y A ver Ahí estamos Dale, dale, dale Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ahí está Y pues recuerden amigos Esto ha sido toda esta Gran aventura del día de hoy Y pues si ustedes quieren Que hagamos más retos Si quieren más ideas De alguna cosa Eso también me pasa mucho a mí Si ustedes tienen Ya Ahí termina Ahí termina Si ustedes tienen alguna idea De algún otro reto Que quieren que hagamos Con mi hermano Pues nada más Los comentan Y ahí abajo Yo estaré leyendo Estaremos leyendo Todos los comentarios Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Este gran reto Del día de hoy Espero les haya gustado El video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en la próxima Hasta pronto Adiós amigos Adiós Adiós